Era sin duda el partido más destacado que tenía la Copa Plata en esta tercera fecha porque los dos llegaban con puntaje perfecto, hablo de Oriental y Ciudad del Plata pero el equipo de la Ciudad de Rodríguez terminó goleando 4 a 0 al Platense con el arbitraje de Javier Busco, Omar Negrete y Stephanie López partido que se jugó en el Ángel Vuela y tuvo el trabajo en las cámaras de Sebastián González una buena salida del fondo de Oriental terminará con el primer gol del partido Melo, Carvallo, Facundo de Lamaizón, Neves para Federico de Lamaizón tras la devolución de Facundo y el gol de Facundo para Federico y la combinación de Lamaizón que termina en gol para Oriental, minuto 11 reitero, buena salida del fondo, pelota al pie de Carvallo a Facundo de Lamaizón buen taco con Neves que descarga de prima, apertura de Facundo para con Federico que le gana la espalda a Burgos y remata contra el primer palo de Tato Gil que nada pudo hacer, minuto 11, se reclama fuera de juego por parte de Ciudad del Plata es muy difícil de poder apreciar en nuestra imagen el remate potente de Facundo de Lamaizón encuentra una buena reacción del portero Gil y termina arrestando el zaguero pelota contra el área para Marcos Pérez que gana la posición, juega al medio, hay un rebote le vuelve a quedar a Marcos Pérez que mete este centro al área, pose que remata a media Álvarez que no puede y termina arrestando la saga de Oriental largo envío de Lucas Díaz pose que la baja para Simeone que le da Impastorino que vuela, vuela contra su palo derecho y la manda al tiro de esquina Simeone que ya nos ha regalado un par de goles de media y larga distancia Pastorino atento vuela contra su vertical derecho tiro de esquina se cierra y Pastorino que manda la pelota al corno perdamos con el tiro libre potente Pastorino dos tiempos sin problemas se queda con el esférico pose que va a buscar con Illada gana pose para Álvarez que se anima y la pelota que pasa cerca era el remate en definitiva de Silva que pasó muy cerca Federico Lamaizón y el lujito de la fecha contra Marcos Pérez hay que llamar un sanitario en esa acción que obviamente tiene nuestro destaque centro que se cierra y Tato Gil tras el pique la manda al tiro de esquina y aquí las principales incidencias de la etapa inicial vamos a ir al complemento donde de movida tendremos una polémica gana bien Díaz perdamos que devuelve a Díaz que mete centro pose que gana la posición cae en el área pide en penal pero Busco dice que no hay veamos nuevamente la acción y parece existir el contacto de Illada con pose pese a que el zaguero dice se tira parece que existe el contacto y da la sensación de que fue penal da la sensación de penal como esta también porque Neves gana y Sastre lo baja aquí también pareció el primero de Díaz y después Sastre aquí tampoco lo advierte Busco Pablo López a la zurda para Facundo Lamaizón frena engancha amaga va de la punta al medio pase al segundo palo para Portillo que la baja descarga atrás y este es un verdadero golazo de Federico Lamaizón anoten uno más a Fede que realmente definió notable muy buen gol por el gesto técnico aquí de Facundo Lamaizón con la pisada para quedar perfilado Portillo y el control Federico Lamaizón que se toma un segundito un enganche y le da con la de palo como decimos popularmente en la agenda deportiva anote el gol de Federico Lamaizón Neves que controla Zafa mete centro por bajo Portillo que ensaya un taco no prospera y le cuna en propia meta marcaba el tercero para que el elenco de Oriental goleara a esa altura ya 3 a 0 al elenco de Ciudad del Plata y el elenco de Gustavo Cabrera el popular cabeza Cabrera encaminaba a su tercer triunfo consecutivo la pelota larga para Diego González es derribado en el área por parte de Díaz declaró el penal hasta incluso hasta un pedido de disculpa evidente de Díaz no hay duda de la pena máxima y que cambia por gol Portillo pelota a un lado arquero al otro y a los 43 del complemento 88 de tiempo corrido Ignacio Portillo ponía cifras definitivas Oriental 4 Ciudad del Plata 0 por la fecha 3 de la Copa Plata el puntero perfecto de la zona el puntero perfecto de la Copa Plata es Oriental jugó 3 ganó los 3 Ciudad del Plata quedó como escolta de Oriental ¡Gracias por ver el video!